Buenas noches para todos Buenas noches Buenas noches para todos Hola Marlon, buenas noches Hola Lorin, buenas noches Hola Valentina, ¿cómo vas? Bien, sí señora Qué bueno, me alegro Hola, buenas noches a todos y todas ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal va todo? Bien o no bien Porque están callados ¿Cómo van? Hola Carol, hola Gloria Hola Marlon, hola Edilberto, hola Luz Mari ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas, buenas, hola María José Hola Jorge Tratemos de colocar los mensajes para todos Por favor, por si empezamos Cómo opinar en clase Para que todos podamos leer Sobre lo que están diciendo nuestros compañeros Valentina ¿Tienes algo que decir o puedo empezar? No, nada Pues recordarles Recuerden que la hoja de ruta Está para el 16 de marzo ¿Listo? Entonces, no sé si Lorento ya la enviaste Sí, yo ya la envié Entonces, yo creo que ya El día de hoy ya queda subida En plataforma Para que ya pues Igual, recuerden que ya Yo les confirmo Cuando ya se encuentre la que es ¿Vale? Antes de comenzar a desarrollar alguna Bueno, desarrollar la que esté en plataforma Por favor, confirmen el nombre ¿Listo? Confirmen Igual ahí dice Ahí dice Hoja de ruta grado sexto Hoja de ruta grado sexto Y dice Docente Loreín Rincon Por si acaso Tienen Algunas viejitas Pues por ahí se pueden guiar Mientras Valentina les dice Listo Bueno, entonces vamos a Ay, discúlpame Vale No, es que Marlon Me dice que tiene una pregunta Entonces Antes de iniciar Cuéntanos Hola, profe Disculpame una pregunta Disculpe que te interrumpa En la clase Estamos bien Vale Yo tengo En matemáticas Tengo el 72% ¿Será que yo ya paso Con el 72%? Marlon Lo que les he explicado ayer Ustedes deben Pues buscar en los reportes Sí Yo miré el reporte Yo miré el reporte Y estoy con el 72% Pero tienes que Recuerda que no es solo La nota de plataforma Sino también la nota De hoja de ruta Es que tú me dijiste Que si yo tenía Yo tengo la Tengo casi todo 100 La La plataforma La tengo al 100 Y entonces Tú me dijiste Entonces la hoja de ruta Entonces yo lo revisé Y estoy con el 72% Estoy con 12 cuepas Algo así Pero son 50 50 Creo, ¿no? Sí Sino porque la hoja de ruta No pasa Exactamente Vale la mitad La hoja de ruta Y vale la mitad Pues las lecciones Que hayas desarrollado Y justo ahorita Estoy abriendo El gestor de proyectos Para decirte Lo que yo tengo Porfea Ábrele Tengo 12 cuepas De 13 cuepas Ah, no Si las tienes ya En Reportes Entonces ahí ya Pues déjame Revisar tu plataforma Y ya Te aviso, ¿vale? Ahí en el chat Ya Gracias, profe Vale Ya Eh, Manuel Cuéntanos Hola, profe ¿Cómo estás? Bien Hola, profe Hola, Manuel Hola, Manuel ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, profe Lo que pasa es que Yo estoy dando De la manera De pagar el mes Del De El mes, ¿verdad? Y no he podido Porque es que Me responden el correo Por el link Que ustedes me mandaron Entonces no puedo ver El progreso De la plataforma No puedes ver Tu progreso En la plataforma No, porque no he pagado Lo que te dije Es enviar el soporte De pago Al correo Que te envié Ayer Pero si quieres Ya te lo vuelvo a enviar Aprofe Pero está diciendo Que no le contestan Pues ya le digo A Nicolás Que revise El correo Que le enviaste ¿Está listo, Manuel? Sí, yo le envié El correo Al link Que ustedes me mandaron Pero no me han Respondido El correo Para ver Cómo hago el pago Porque me tienen Bloqueada la plataforma Recuerda que te bloquean Buenas tardes, profe Buenas tardes Profe, por favor Lo que pasa Es que yo voy a ver Las clases anteriores Y desde la plataforma No me deja Debe dejarte No, o sea Voy a ingresar Y no me deja Ver las clases anteriores Vale, entonces Si quieres Ya te envío el link Del canal de YouTube Para que puedas verlos Directamente desde YouTube ¿Listo? Ah, ok Sí señora Muchas gracias Vale, ya te lo envío Valentina ¿Puedes traer los micrófonos? Listo chicos Entonces vamos a empezar Con la clase del día de hoy Si tienen preguntas Tratemos de que las preguntas O las hacemos 10 minutos antes Como hemos hecho Siempre con otras O en otras ocasiones Entonces les voy a explicar Cómo funciona 10 minutos Al empezar la clase Vale, empieza a preguntar Pues qué dudas tienen Y ustedes salen De todas sus dudas 10 minutos Antes de empezar la clase O 10 minutos al finalizar Digamos Hagamos el trato De que va a ser 10 minutos empezando ¿Listo? Ya después de que empieza la clase Ustedes no pueden empezar A hacer preguntas Con respecto a pagos A la plataforma A matemáticas Nada de eso Porque estamos en lenguaje ¿Listo? Para esto se va a destinar Un tiempo Dentro de la clase Porque O si no Vamos a perder clase Y no va a haber organización Entonces siempre que entremos Vamos a tener 10 12 minuticos Para que ustedes resuelvan Sus dudas Y ahí sí empiezo yo ¿Les parece? Listo Gracias 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 Néstor Si me parece perfecto Así Y Vale Por favor Cuando yo empiece En clase Entonces bloqueamos micrófonos Y si ustedes necesitan algo Piden la palabra Levantan la manito En la plataforma Y Vale Les da la palabra Para que puedan participar Así lo hemos venido manejando Todos estos años Entonces para que ustedes Por favor Lo tengan en cuenta ¿Listo? Entonces Empezamos ayer Estábamos hablando De los medios de comunicación Y hablamos de varias cosas Alguien me quiere Como recordar ¿Qué fue lo que dijimos ayer? ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué fue lo que De pronto charlamos? Que empezamos Como un poco así A indagar sobre cosas Sobre qué tipo De noticias Vemos ¿Se acuerdan? ¿Qué hablamos ayer? Sí Sobre los medios de comunicación Sobre los símbolos Pero recuerda Que ayer Hablamos de los símbolos Y hablamos de los íconos Pero con respecto A los códigos no verbales Ya pasamos Como a otro tema Que fue los medios de comunicación Hablamos un poco Sobre los medios de comunicación Pero no solamente Qué son Sino qué pasaba Con los medios de comunicación Diana Tienes la mano levantada Vale, por favor Sí, ayer hablamos Sobre los medios de comunicación Y cómo influenciaban En nuestras decisiones Cómo manejaban Digamos Cómo que tenían Cómo monopolizar Las ideas Y pues De cómo nosotros No mirábamos Otras opciones O nos dábamos cuenta De que los medios Estaban manipulando Nuestras ideas Más o menos Fue como lo que Hablamos Gracias Diana Perfecto Sí, efectivamente Como dice la compañera Ayer hablamos De la orientación Y de los beneficios De los medios de comunicación Entonces ayer hablábamos De esta frasecita Del señor Walter Lippmann Que cuando todos Piensan igual Es porque ninguno Está pensando Entonces yo les preguntaba A ustedes Si ustedes creían Que esta frase Era cierta Y les preguntaba Qué pasaba Si todos veíamos Las mismas noticias Si todos nos informábamos Con los mismos canales ¿Qué pasaba? Bueno, ayer ya Ya hablamos de eso Y empezamos a hablar Efectivamente Como nos dice Yesenia Por medio De nuestro chat Sobre las estrategias De manipulación mediática Entonces Ahora sí les voy a Empezar a contar De que se trata Esto de las estrategias De manipulación mediática Estas estrategias Fueron propuestas Por un señor Que se llama Noam Chomsky Que es De los lingüistas Más importantes Del mundo Y el tipo Es lingüista Pero entonces Toda su Bueno, para los que no saben Que es lingüística Es todo el estudio Del lenguaje Y el tipo Entonces Lo que hace Es entrar Todo este estudio Sobre el lenguaje No solamente Como Pues esa habilidad Innata Que tenemos Todos los seres humanos Sino Él trata Como de orientar Su estudio A un ambiente O a un ámbito Totalmente social Político Económico Y bueno En muchos otros Aspectos Resulta que este tipo En el año 90 Propone que los medios De comunicación Masivos Actúan como Transmisores de mensajes Hacia la ciudadanía O al ciudadano Promedio Pero su función Entonces Tiene ciertas Características Importantes Entonces el tipo Propone 10 estrategias De manipulación Mediática Vamos a ver Bueno, les presento Él es Noam Chomsky El viejito Ya está bien Bien señor Entonces Les voy a hablar De las primeras 6 Entonces A ver Ustedes Que opinan Cada vez Que yo vaya Nombrando Alguna Ustedes Me van diciendo Que opinan Si les parece Que es verdad Si se Si se han sentido Alguna vez Así De pronto Así Totalmente Manipulados ¿Listo? Entonces El tipo Propone la primera Estrategia Que es la estrategia De la distracción Entonces Entonces El elemento Entonces Se distrae Se distrae A la persona Para que se Disperse ¿Sí? E impedir Que pues Tengan Esos conocimientos Sensuales En el área De la ciencia Economía Psicología Neurobiología Cibernética Y todo eso Según el tipo Si lo pasamos A un plano Colombiano ¿Cómo podríamos Decir esto? ¿Cómo podríamos Decir Que son esas Estrategias De distracción? ¿Quién quiere Participar? Pueden levantar La mano Pueden abrir El micrófono Pueden escribir Por el chat Nadie Les estoy hablando De las estrategias De distracción Que usan Los medios De comunicación Gracias a las Familias Élite Del país Yo les Les hablo De la propuesta Que hace Noam Shonky Pero el tipo Lo habla Desde la psicología Neurobiología Cibernética Entonces yo les digo Bueno Si tuviéramos Que pasar Esto A un plano Colombiano ¿Cómo lo pasaríamos? ¿Cómo serían Esas estrategias De distracción Donde mantienen Al público Ocupado Sin ningún Tiempo Para pensar? La verdad No entendí Dice Jorge Listo Voy a volver A empezar Entonces Noam Shonky Propone 10 tipos De estrategias De manipulación Mediática Entonces La primera Se llama La estrategia De distracción Entonces El tipo Habla Sobre un control Social Y una estrategia De distracción Que consiste En desear La atención Del público Para evitar Que sepan O conozcan O tengan Conocimiento De problemas Realmente Importantes Entonces Él habla En ese año Él propuso Esa estrategia Y decía Acá lo que hacen Es entretener La gente Y le No le permiten Aprender Sobre cosas Verdaderamente Importantes Como la Cibernética La Neuropsicología Muchos temas La neurobiología Cosas así Muy científicas El tipo Lo propone Así Entonces ¿Cuál es mi pregunta Jorge? Si tuviéramos Que cambiar Esto O lo tuviéramos Que llevar Al plano Colombiano ¿Qué sería? Entonces Acá Nuestros Ya nos están Diciendo Varias cosas Nos están Hablando De Que Que a veces Nos dicen Que hicieron Algo importante Y tapan Algo que Está mal hecho Enfocan Problemas Y ofrecen Información Sobre todas Actividades Que verdaderamente Importan al público Pero no me están Dando ejemplos En concreto Déjenme ejemplos En concreto Yo les doy un ejemplo Que pasó No sé si se acuerdan Que estábamos En jornada De paros Aquí Pues en Bogotá El año Antepasado El 21 Sí creo que Fue ya El año Antepasado Y recuerdan Que estaba Todo el mundo Súper alborotado Y preciso En esa jornada De paros Fue que Comenzaron A llegar Esos audios Esos mensajes De que ciertas Personas Iban a ingresar A los conjuntos Que todos Teníamos que salir A defender Los conjuntos Que mejor dicho Se iban a meter Etcétera Etcétera Y esto Realmente pasó Fue Para tapar Porque había Salió el tema De que Si no estoy mal A Álvaro Uribe Lo habían Lo iba a estudiar No recuerdo bien Por qué No recuerdo bien El tema Tenía algo que ver Con Álvaro Uribe Entonces lo que pasó Fue que Nos quisieron Meter Entonces el miedo De que Se iban a meter En nuestras casas Etcétera Etcétera Todo para Que no le pusiéramos Cuidado Al otro tema Que era Pues con respecto A la La inocencia O no De Álvaro Uribe Pues en realidad No era O sea La inocencia O no Si no era Como una Creo Si no estoy mal Que en esa época Fue que salió Toda la La controversia Por la demanda Que tenía Iván Cepeda Contra Álvaro Uribe Vélez Y por esa razón Entonces empezaron Ya a investigar Todo sobre Manipulación de testigos Y otras cuestiones Pero bueno Entonces es un excelente Ejemplo Valentina Porque si se dan cuenta Entonces Hubo una estrategia De distracción ¿Cierto? Para tapar Algo de verdad ¿Sí? Y entonces ¿Qué pasó? La gente se distrajo Y dijo Jue pucha Se nos van a entrar Nos van a robar Nos van a matar Entonces la gente Salió con palos Con escobas Con armas Con lo que encontró Se reunieron Y salieron así En pura O sea Algo terrible O sea Fue algo espantoso Porque en realidad Lo que hicieron Fue distraer a la gente Para poder Apararlo ¿Listo? ¿Tienen algún otro ejemplo? Como cuando también hay Aquí Alguna persona me acordó También cuando Hay partidos de fútbol De la Selección Colombia Y preciso ese día Se firman leyes O preciso ese día Se firman decretos Se firman No sé También se firman A las 12 de la noche Exacto A las 2 de la mañana Firman cosas Sí Bien Bien Son buenos ejemplos El pan y el circo Para el pueblo Que llaman Entonces el fútbol Se volvió Toda una entretención Para Pues para tapar cosas Se volvió la moda Para tapar cosas Como dice Manuel En nuestro En nuestro estado Una fachada Bien Listo Bien Vamos con el segundo El segundo es crear problemas Y después ofrecer soluciones Entonces lo que hacen Los medios De comunicación O pues lo que hacen Estas estrategias De manipulación Es crear problemas Después ofrecen soluciones Es un método También llamado Problema Reacción Solución Según Noam Chomsky En donde Lo que hacen Es crear un problema El problema No, no, no Sí Y una Pues una Una situación Que Que sea por una Causa exacta Para que El público Reaccione Y al fin De esta Pues lo que sea Pues lo que hagan Ellos es tomar medidas Para solucionar Ese supuesto Problema Entonces Lo que hacen Es como Alborotar El avispero Cierto Para que se cree Toda Pues O sea Intensifique Violencia urbana Organizar atentados Sangrientos Al fin De que Pues el público Lo que haga Es exigir Leyes Exigir Cosas Exigir Ayuda Y pues que la crisis Resolucione Gracias a estas mismas Familias Ejemplos Tienen acá En Colombia Los quiero escuchar Los quiero leer Están muy callados Muy muy callados Esta clase es de lenguaje Necesito que participen Por favor Problema de meterse en las casas Durante las manifestaciones Ok Podríamos jugar Con el mismo ejemplo Claro De hecho No sé si se dan cuenta Pero cuando pasó Precisamente Eso Que Salió el rumor De que los venezolanos Porque que además Eran venezolanos Supuestamente ¿No? Eran los que se iban a entrar A las casas Y eso Después salieron unos videos Mostrando como la policía Era las Los que Pues algunas ¿No? Algunas ¿Cómo se llama? Van Bueno no sé De la policía Estaban bajando A las mismas personas Para que alborotaran El avispero dentro Pues eso fue en Bogotá No sé cómo serían Otras ciudades Entonces Podríamos jugar Con el mismo ejemplo Sí Por acá nos dice Dilberto Eso pasó cuando la policía Decidió a un abogado Hace un tiempo Se formó un lío En las calles Y después salió A presentar soluciones Para educación Ok perfecto Por ejemplo Y entonces lo que hacen Es alborotar Todo un avispero Para que después Les ofrezcan soluciones Entonces Por ejemplo No sé Si ustedes se dieron cuenta Pero durante las elecciones Presidenciales pasadas El mayor tema De El momento ¿Cuál era? ¿Cuál era el mayor tema Del grupo Que más te hablaba Durante las elecciones? Eso fue 2018 La paz ¿Qué era lo que más Hablaba en esa época? Fraude electoral No sé En esta época Hubo un momento En que ya uno decía Uy qué pereza Tanta noticia Sobre esto No sé si se acuerden Yuridena ¿Elecciones no? No Durante elecciones Habló mucho De un tema Entrega de armas De guerrilla No Eso fue en el 2016 De Petro No De lo que más Tratado pasó En el 2016 No amores Están perdidos De lo que más Habló Durante las elecciones Fue de Venezuela Todos los santos días Hablaban de Maduro Y Venezuela ¿Se acuerdan O no se acuerdan? Que en Venezuela Pasó eso Que los policías Atacaron a los estudiantes Que en Venezuela Eso En Venezuela Aquello Era el tema Principal De RCN Caracol ¿Por qué creen Que era el tema Principal? Porque todos Vendían que No nos íbamos A volver Como Venezuela Entonces ¿Qué estaba pasando? Crearon un problema ¿Cierto? Con noticias Crearon toda Una fachada Un problema Para ofrecernos Una solución ¿Y cuál era la solución? Supuestamente No volver Como Venezuela ¿Sí? Entonces Eso fue Toda una sensación O sea El venezolano Que el venezolano Que todas las burradas Que cometían Este Maduro Que Entonces Que el Presidente interine Bueno Pasaron un montón De cosas De verdad Que impresionantes Y pues Esto era Con todo un fin Bueno Ya se dan cuenta Otro tipo De manipulación Mediátrica Juan Manuel Dice Sobre qué Se iba a hacer Con los inmigrantes Y sobre las marchas De la violencia De la policía Venezolana Por ejemplo Entonces Era Era como Causar un problema Para encontrarle Una solución Porque es que Si el policía Agredía En Venezuela A un estudiante Pobrecito El estudiante Pero si el policía Colombiano Agrede al estudiante Colombiano Pues ahí Pobrecito El policía ¿Sí ven? Entonces Para que se den cuenta Cómo son Estos Procesos De manipulación Vamos con el tercero El tercero ¿Qué dice? El tercero Dice La estrategia De gradualidad ¿Cómo es esto? Entonces Resulta De Trump Se propone Que es Algo inaceptable ¿Sí? Y lo que hacen Es como Hacerlo pasito Pasito Así Como lo hacen Gradualmente Para que la gente Como que al comienzo Se O sea Se Espandalice Pero ya después Se le olvida Y entonces Lo hacen como Todo muy gradualmente O en silencio Lo que sea Valentina Firman cosas Y acuerdos Y decretos Y todo eso A la madrugada O por ejemplo Todo lo que tiene que ver Con privatizaciones Desempleo en masa Salarios que ya no aseguran Ingresos decentes Por ejemplo Como el salario mínimo Vigente ¿Sí? Y los cambios Que hay año tras año Y gobierno tras gobierno Todo eso Lo hacen así Pasito a pasito Gradualmente Y lo hacen Por lo generalmente Calladitos Para que nada pase La gente se escandaliza Un poquito al comienzo Y ya después Acabó Nadie habló Nadie dijo nada Nunca se supo Yo no sabía Que eso existía Por allá El cuatro por mil ¿Se acuerdan O no se acuerdan? También está pasando Ahorita ¿no? Con todo el tema De los De los líderes sociales Asesinados No salen a decir No hacen noticias O sea No se le da tanta importancia Si no nos lo dicen Rápido Así son ahora Diez personas Listo Siguiente noticia En Venezuela Siguen Los problemáticas Por el hambre Y el gobierno Y etcétera O sea Nos Y nosotros Pensamos Uy Venezuela Están Pero súper mal Pero en realidad Estamos súper bien Eso es lo que hacen Entender ahí Pero entonces No solamente Eso de las masacres Porque si lo de las masacres Creo que lo podemos Tocar en otros puntos Pero es más Como esas cosas Que hacen Yo no sé Si ustedes Yo tengo el ejemplo Bueno no sé La mezcla Entre este Y el de las fachadas Ustedes se acuerdan Cuando vendieron La ETV Por ejemplo Eso era público Era de nosotros Era público Y la vendieron Se la vendieron Creo que a unos canadientes Si no estoy mal Entonces Hoy la vendieron La gente Se escandalizó Adivinen Qué Hicieron para tapar Toda esa noticia Que fue el escandal A ver si alguien Se acuerda A ver Estoy probándolos A ver cuántas noticias Es que ven ustedes Eso fue Con Petro No fue En la alcaldía De Bogotá Estaba Peñalosa Listo Entonces Es que ni idea Profesor Prenta Resulta Que entonces Hoy venden La ETV Y el señor Peñalosa Mañana va Y desaloja El bronce ¿Qué es más importante Para usted? ¿Qué venden La ETV O qué es Alógeno El bronce? Pues el bronce Porque La morbosidad Misma Que tiene todo el ser humano Ojo La morbosidad No siempre está relacionada No siempre está relacionada Con cosas sexuales ¿No? Está relacionada Con muchos temas Entonces Venden la ETV Gradualmente Entonces nos dan la noticia Todo el mundo se escandaliza Y como así Que vendieron Lo único público Que teníamos Bla, bla, bla Y oh sorpresa Mañana Desalojan el bronce Así De la nada Desalojan el bronce Y entonces Que no Y que miren Encontramos las casas De pique Y encontramos No sé qué Bla, bla, bla Y habían entonces Dos niñas Que estaban perdidas Hace diez años Y se encontraron Con sus mamás Y sus papás ¿Y qué pasó Con la venta De la ETV? Nadie se enteró Nadie supo Nadie quiso ¿Y a quién le afectó? Pues a todos A todos nos afectó ¿Sí? Pero entonces No No siempre estamos pendientes De esas cosas Y de ese tipo Pues de manipulación Informática A la que estamos Expuestos ¿Se acordaban? Pero al menos Que no saben a mentir Ahí les tengo Puras cortinas De humo Listo Vamos con la cuarta La cuarta Es la estrategia De diferir Entonces ¿Qué hacen con ellos? Escoger una noticia ¿Sí? O Hacer una decisión Algo impopular ¿Sí? Y presentarla Como algo doloroso Algo necesario Para obtener Pues aceptación pública ¿Sí? Por ejemplo Les voy a dar un ejemplo Yo doy ejemplos De Bogotá Pues porque Bogotá Es mi ciudad Disculpenme Si de pronto Doy muchos ejemplos De acá Pero ustedes también Pueden participar Y de pronto Contarnos cosas Que pasan En su ciudad No sé Pero por ejemplo Digamos Durante la Alcaldía Presente Durante esta alcaldía La señora López Ha hecho varias cosas Desastrosas Entre ellas Ha desalojado Ha mandado desalojar Muchas familias O muchos terrenos De invasión Es terrible Es penas Ver eso En noticias Y ver como La gente Pues la sacan De sus lugares O sus Casas Porque sí Entonces llega Les mal Los saca Y los saca De una forma Totalmente agresiva Violenta Pero entonces Es que es necesario Porque por más Doloroso que sea Pasa esto Pasa aquello Pasa una cosa Pasa la otra Pero uno se pone A pensar Y dice Bueno Esta señora Está sacando gente A la puerta Sin previo aviso En pandemia Y hágame el favor En pandemia Cuando en realidad No tienen para dónde Coger Y O sea La mayoría De sectores De invasión Del país No solo de Bogotá Pues son de personas Que definitivamente Nunca Pues digo la mayoría Porque nosotros No siempre es así Pero pues no tienen Cómo Estar Pues O tener una vivienda Propia ¿Sí? O si en este momento Ya tienen una casa Bien bonita Pues es el esfuerzo De hace muchos años Entonces pues La gente que sacaron Fue una cosa tenaz Que hicieron las noticias Pues Mostrar el por qué Era necesario Pues sacar a esta gente Porque Entonces Que un derrumbe Y que de pronto Entonces algo podía pasarle Pero no les ofrecieron Ningún tipo de solución efectiva Los echaron a la calle Los metieron a un salón Comunas Durante dos días ¿Y qué pasó? Nada pasó ¿Me entienden entonces El punto número cuatro De la estrategia De diferir? Listo Voy a leer sus comentarios Quiero saber A qué se refieren Por ejemplo Con lo de las víctimas De la guerrilla Y la restitución de tierra ¿Me explican por favor A qué se refieren con eso? ¿O cómo lo han manejado El país? ¿O cómo lo han manejado Los medios de comunicación? Si quieren Pueden prender el micrófono Cuéntanos Santiago Pues profe Yo había escuchado Pero pues Lo que usted está diciendo ahorita Pero pues Que los tenía en un colegio En un colegio O sea Pues yo sí veo Noticias Porque pues yo trabajo Por la mañana Entonces Pues yo me levanto A las cinco Cinco y media Entonces yo sí veo Noticias Pero pues yo había escuchado Era de Que los tenían En un colegio Por allá En Ciudad de Olior En una universidad Que ya no existe Bueno algo así Que los tenían Y que pues Los estaban desalojando Pero pues No sabían Si los sacaban ya Porque Bueno no sé El que tomó eso Como ya no Bueno no sé Si todavía existía Como por lo de Algo así Escuche Que Que los querían desalojar Y que pues ellos No querían Y todo eso Algo así Escuche Muy bien Si algo así pasó Y no solamente En Corea Los metieron Estarones comunales En inglés Que hacen Un montón de lugares Y los sacaron A los dos días Bueno Una cosa Realmente impresionante Y horrible ¿Alguien más ¿Alguien más Quiere participar? Manuel Hola Hola profe Hola Manuel Profe Yo Siento que esto es algo A su conveniencia Si entiendo O sea Lo puede entender Es como O sea Lo desalojan Pero ¿Cómo? No Sigue 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 ¿Sí me entienden? No 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 te entiendo No Es como Como su conveniencia La conveniencia ¿De quién? ¿Cómo? ¿La conveniencia ¿De quién? De Del gobierno Pues de los medios De comunicaciones Ellos Pues que desalojan A las personas Y Entonces Mucha gente De la sociedad Pues no está de acuerdo Entonces ellos Buscan como que Buscar una solución A los demás Pero en realidad Es Todo O sea Todo es a su conveniencia Nada Hacia la ayuda Hacia la sociedad Si entiendes Sí Si te entiendo Perfectamente O sea Ok Pero con respecto Al tema Que estamos hablando Sobre Pues esta manipulación No sé Por ejemplo Acá nos mencionaban Sobre las Yesenia Nos hablaba Sobre las víctimas De la guerrilla Y la restitución De tierra No sé Si de pronto Yesenia Nos quiera explicar Este tema Al que ella se refiere O sea Yo en realidad O sea Yo no es que vea Mucha noticia Pero sí Sí Si me he enterado De eso De las personas Que desalojan Y todo eso Es como O sea Es como 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 cuando Es que no sé Cómo decir Más o menos La palabra No No pero ya No pero ya te entendimos Ya te entendimos Cuando nos dijiste Que tú crees Que todo este tipo De supuestas ayudas Lo que hacen Es como Pues no ayudar A la sociedad Pero sí Ayudan como Pues a De pronto A cumplir cualquier Tipo de propuesta O elección O elección O de pronto Al cumplir Con algún Beneficio Para los Empedios Estatales Sí Para el gobierno Eso es lo que Te entendí Sí Bueno Gracias Listo ¿Alguien más Va a participar? Es verdad Escribió en el chat Ah bueno Yesenia Cuéntanos Yesenia Buenas noches Pues es que La restitución De tierras Dice Nos muestran En las noticias Que sí que las devuelven Pero en realidad No No es así Y si les devuelven Es digamos No sé Un 10% Les dan una casita Y el gobierno Se queda con esa Restitución de tierras No devuelven En su totalidad Y eso De las ayudas Eso Es más Eso es más Rosca Ya te entendí No llega A las personas Que en realidad Lo necesitan Entonces Y lo de las víctimas Pues Ahí sí sacan Cuando pasó Los chicos De los falsos positivos Eso Fue terrible Pero entonces Ahorita sí sacan Propagandas Que la guerrillera Que hizo todo eso Que desapareció Los muchachos Entonces Habían subido El índice De paz De guerrilleros De paz Sí O sea que entonces Matamos más guerrilleros Entonces aumentó la paz Menos violencia Menos sí Eso fue lo que pasó Exacto Pero no O sea que incluye Digamos las víctimas Las madres De esos chicos Son víctimas De eso Entonces A eso es lo que voy Que muestran en la tele Que no Que están haciendo Convenios Que bueno Cientos de cosas O ayudas O dan dinero Para como tapar Las cosas Que o sea Una vida no tiene Valor Mira que ese ejemplo Que tú me das Me parece súper chévere Que le toquemos En un punto Que se llama Dirigirse al público Con criaturas de boca Ya les voy a explicar Este punto Que es el que sigue Pero es un muy buen ejemplo De hecho Abarquémoslo de una vez Pero antes Voy a leer Lo que dice Dilberto Dice La restitución de tierras Se devuelve en una parte De tus tierras Y la otra parte Queda sujeta a la investigación Por extinción de dominio Y hasta la finalización Del proceso Ya sea por término O reglamentación O términos O dictamen A favores varios Pero igual está sujeta Al proceso Ok Dilberto Gracias por la información Juan Manuel dice Las personas más ricas De Colombia Son los dueños De los medios más grandes De comunicación del país Como los números De Nicaragua Los periódicos Bien Listo Vamos con la siguiente La siguiente Es la de La quinta Que se llama Dirigirse al público Como criaturas De poca edad Resulta Que aquí lo menciona Shamsi Ahora Tengan en cuenta Que estas son Como estrategias Que el tipo Creó en los años 90 Entonces por eso Tienen como esos nombres Pero pues las podemos Levar al plano terrenal De Colombia El tipo Lo que quiere decir Con esto Como criaturas De poca edad Es que la mayoría De publicidad Dirigida al gran público Utiliza un discurso Y argumentos Así como Como Que le toquen El corazón A uno Que sean Que sean emocionalmente Infantiles De pronto Un poco Como Mostrar esa debilidad Para que la persona O el espectador Se sienta Pues como Un poco más Agradecido Y pues Tienda como A Sí Como a darle La razón A decir Ay Tan chebre Estas cosas Que hacen Super bacán Ahí es cuando Me refiero A lo que El ejemplo De Yesenia Es muy Muy bueno Y es porque Yo lo llamo Así Yo lo llamo La porno Miseria Que es la porno Miseria Para mí Es esa Adicción A mostrarnos Cosas Que es Miseria Sí Pero para Crear Toda esta morbosidad De la gente ¿Cómo hacen eso? ¿Qué programas Hacen eso? A ver Ustedes díganme ¿Qué programas Hacen eso? ¿Qué programas Muestran por No miseria? ¿Chicos? Santiago Cuéntanos Profe Bueno Dale Profe Una pregunta ¿A qué te refieres A A lo que Estás diciendo? O sea Ok Yo ahí sí Te digo Porque pues Me dejaste Frío Ok Listo Les voy a Si David Tampoco entendió Listo Les voy a Volver a Explicar Cuando hablamos De 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 Este quinto De esta quinta Estrategia De manipulación Mediática Se refiere A que Hay medios De comunicación Que lo que hacen Es mostrar Esa parte Esa parte Débil Esa parte Miserable Esa parte Pobre Esa parte Así como Infantil ¿Sí? ¿Para qué? Para tocar Emocionalmente Al espectador Entonces yo le llamo Porno miseria Por ejemplo Les voy a dar un caso No sé si han visto Estos programas De caracol Que se llaman Es que no me los veo Entonces no sé Cómo se llaman Pero hay uno que se llama Bueno había uno que se llamaba Como séptimo día Y hay otro ahora que se llama En la mira En el ojo Algo así ¿Me recuerdan? Por favor El expediente Dice Yesenia El expediente Bueno Son estos programas Que hace caracol Que son programas periodísticos Porque sí son programas periodísticos Y entonces llega Allá la periodista O el periodista Es de los informantes Toda esa Basura que muestran Donde llegan allá A la casa A la choza Al lugar más pobre Al lugar más remoto De Colombia Para mostrarle a usted A usted Al que está ya en casa Cómodamente Que está debajo de las cobijas Que tiene parabólica Que esté agradecido Con este gobierno Porque usted está Debajo de esas cobijas Mientras que otros Están muriendo de hambre ¿No? Eso es por no miseria Eso es por no miseria Mostrarle a usted Tocarle sus emociones Tocarle su corazón Para que usted Pueda estar Agradecido Para que le dé la razón A todas esas ideas Que ellos tienen ¿Sí me hago entender ahora? David Santiago ¿Me entendieron? ¿Sí? Bien Bien ¿Qué otros ejemplos Tienen? No sé si de pronto Se acuerdan de un caso En especial Donde muestran Esa miseria De la gente O sea Yo que ya decía Estaban viendo Las noticias Y veía como Graón a la gente Afuera de su casa Sin agua O cuando pasan Este tipo de catástrofes Pues más bien naturales Y llega ahí El camarógrafo Yán ¿Y cómo se siente? Y usted cómo se siente Pero cuéntame ¿Y cuántas cosas perdió? Ah, no sé qué O sea Juegan con la vida De la gente Con la inocencia De la gente Y con las ganas De la gente De pronto De querer aparecer En un medio de comunicación O ser escuchada Para ver si de pronto Alguien los ayuda Juegan con eso Esto es por no miseria Mostrarle a usted En toda la pantalla Esta miseria Que existe en este país Y que nadie hace nada Manuel ¿Tiene la mano levantada? Quizás Iba a decir Que quizás Esto también ¿Qué pasó con las islas Ahorita en el huracán? Ah, por ejemplo Pues no sé Yo Yo sigo a No sé si lo conocen Juan Pablo Reaño Juan Piz El que está haciendo Este personaje Como de satira Contra Alejandro Reaño Y pues Básicamente Le tocó Mover cielo y tierra Para poder Hacer llegar unas ayudas Y grababa El que Pues tenían que Obviamente pedir permiso Al gobierno Y el ejército En Pues en camino De esas ayudas Llegando a las islas Cogían Y sacaban Parte del mercado Para ellos Entonces no sé Iban unos zapatos Tome, tome Que usted necesita zapatos Y sacaban Parte de lo que De las ayudas Que iban para San Andrés Y provincia Y para ellos Lo escogían Eso es como una manera De De jugar Con Con las emociones De las personas Que en realidad Están bien Como Dice la profe O sea Es como Que tú estás En tu supercasa Con tu mueble Tú estás cómodamente Entonces Es como Como que ellos Quieren jugar Con las emociones De uno En el sentido De que Mira Ellos están mal Estamos bien O sea Cuando vienen Las diferencias Y todas esas cosas ¿Sí me entiendes profe? Sí Perfectamente O sea Eso es lo que Yo iba a decir Bien Gesenia Gesenia Yo tengo un caso Muy cercano En el que En Catam Donde se Pues Se Disparcen Todas las Las ayudas Allá Llegó un cargamento De Alpina Y Bueno Eran todos los mercados Completos Y solamente porque Iba Arequipe Para los de Providencia Bajaron todo el cargamento Y no enviaron Ni una sola caja De Arequipe Solamente porque Iba Arequipe Yo digo Pues si esa gente No tiene No Pues Un Arequipe No le quita nada Solo por el Arequipe No mandaron esas ayudas Ok Pero entonces Recuerda que estamos hablando Es como ¿Qué es lo que nos muestran A nosotros? ¿Sí? Ok Obviamente Esto es lo que no nos muestran Aquí hay muchos casos Acá hay muchos casos De O sea En este país Es una cosa absurda En serio Es en serio O sea Es en serio Que es algo absurdo Sí Acá pasan muchas cosas Muchas cosas Pero Lo que A lo que voy Es que Digamos No faltaría El reportero En el caso Que tú pones Por ejemplo Es un ejemplo No es que haya pasado Pero entonces Te imaginas Que por ejemplo Llegará el reportero No sé De RCN Porque son Como los más Y llegan y empiezan Como Bueno Y usted ¿Cómo se siente? Señorita ¿Y cómo es su nombre? No Me llamo Valentina Hola Valentina ¿Cómo estás? ¿Tú sabías que para acá Venía una caja de arequipe? ¿Y lo sabías Valentina? ¿Sabías que Responderme Valentina ¿Alguna vez has comido arequipe En tu vida? Y bueno Como lo ven ustedes Allá en estudio Entonces acá Esta pobre gente No tiene como comer arequipe Así son en este país Así son los medios De comunicación ¿Lo han visto? Díganme si lo han visto Sí Total Pasa Pasa o no pasa Juegan con el dolor ajeno Juegan con sus emociones Con mis emociones Y con todas las emociones De todo el mundo ¿Y qué hacen ellos? Ganar plástica Y manipularnos a todos Bueno Seguimos Y sigamos rápidamente Porque ya ustedes No tienen más preguntas Que hacerle a Valentina Entonces vamos a seguir Con la clase Entonces ¿Qué sigue? Seguiría el sexto El sexto dice Utilizar el aspecto emocional Mucho más que la reflexión Entonces Bueno Esto es muy similar Al anterior Entonces lo que hacen Es jugar con sus emociones Pero lo que hacen Es que pues Se vuelva eso Toda una técnica clásica Para causar Pues un Un cortocircuito En su Cerebro Y que su sentido crítico Se queda aquí en stand-by Y su corazón Se amplíe Bueno A usted le den ganas De llorar Y pase toda esta Esta cosa Tan maluca Que pasa en este país Y pues Lo que hacen ahí mismo Es cogería Y como Pudimos laitamente Le implantan a usted El chip De las ideas políticas Y de paso Le dicen Por tiempo Tentar en dos O tres Así de sencillo Es Listo El que sigue Rápidamente El séptimo Este es el séptimo El octavo Mantener al público En la ignorancia De la mediocridad Entonces ahí les puse Como la definición Dice Hacer que el público Sea incapaz De comprender las tecnologías Y los métodos Utilizados para su control Y su esclavitud La calidad de la educación Dada a las clases Sociales inferiores Deben ser La más pobre Y mediocre posible De forma Que la distancia De la ignorancia Que planea Entre las clases Inferiores De las clases Sociales superiores Sea y permanezca Imposible de alcanzar Para las clases Inferiores ¿Cómo así? La educación En este país Es algo terrible Porque la educación No es gratuita En este país No hay educación Gratuita No hay salud Gratuita O sea Acá nada es gratis Y la cuestión ahí Es que el hecho De que eso sea así Quiere decir Que entre ustedes Más pagues Porque más plata tiene Y mejor educación Va a tener ¿Sí? Si usted y yo Somos pobres Y nos toca De reanular Todos los días Pues su educación Obviamente va a ser Mucho más básica Y el hecho De que su educación Sea mucho más básica Pues quiere decir Que tiene menos oportunidades Que otra persona ¿Sí? Entonces en un país Capitalista Como dice Pues lo más probable Es que siempre Los que más plata tienen Están los mejores educados Por eso Nos tenemos que educar Por nuestra parte También Y no solamente Pues estar Estar Dependientes De cualquier tipo De institución Porque Nosotros somos Los responsables También De nuestra educación Y en un país Como este En el que nacimos Que sabemos Que es imposible De pronto Es sin plata Lograr algunas cosas Pues entonces El método Más Pues como más De pronto Como el que más funcione Es la educación Es la información Educarnos Nosotros mismos Mientras podamos Y no cae Ni comer Bueno Vamos con la octava La octava Es muy importante Y quiero que le pongan Muy muy buena Muy mucha atención A esto Y es La Dice Estimular al público A ser complaciente Con la mediocridad Esto me parece Súper importante Por eso Están así En diapositiva Individual Y toda la cosa Yo no sé Si a ustedes les pasa A mí también me pasa A todos nos pasa Pero el inconsciente Nos aleja Un poco De las cosas Importantes Y a veces En que nos concentramos A veces En que estamos Concentrados En la novela En si Epa Colombia Hizo esto En si la otra Hizo esto En si la otra Se casó No se casó Si se hizo cirugía No se hizo cirugía Si se puto voto Si hizo ejercicio Si la dieta Si una cosa Si la otra Les pasa ¿Les pasa o no les pasa? ¿Sí o no? No sé si les pasa Que de pronto Internet Se volvió O sea Es un medio De comunicación Que a veces Es tan potente Pero a veces Es tan Bastanta basura O sea Internet Tiene muchísima basura Y lastimosamente Eso es lo que A nosotros Nos estimula Para ser mediocres Y ser mediocres ¿En qué sentido? En que nos estamos Fijando mucho En si hizo Si no hizo En la vida de ellos En la vida de aquel En si el gordo En no el gordo En el labio En el ejercicio En que bailó No bailó Terminó con el novio Ay Se dio un pico La novela La volvieron a dar Y esto pasó Y aquello no pasó Y dejamos de lado Las cosas Que realmente Son importantes Y nos volvemos Personas Pues totalmente Mediocres Y eso es lo que Promueve Algunos medios De comunicación Y lastimosamente La infancia Disculpa Me vale Lastimosamente La infancia Que está Que está hoy Presente Es la que más Vete Esta información Basura Porque son los Que más tienen Acceso a celulares Son los que Más tiempo tienen Porque no trabajan Entonces Ojo Sobre todo Para los que tienen hijos Traten de que sus hijos Sean personas Que de pronto Si quieren ver esto Lo vean Pero que también Le den importancia A otras cosas ¿Listo? Dime Vale Me iba a decir Exactamente lo que acabas Con lo que finalizaste Que si bien Estoy de acuerdo Con que La mayoría de contenido Que se genera Ahorita es basura También Siento que hay una presión Por todo el tiempo Estar consumiendo Contenido Productivo Y Pienso Que Pues también Debemos darnos Nuestros ratos Obviamente No toda la vida Estar acostados Viendo a La red Como hablaban por ahí Pero si Pues tenemos derecho A algunos ratos De ocio ¿Sí? En los que no queremos Aprender En los que Exactamente Entonces No claramente Quería decir eso No si claro Tienes toda la razón Si bien lo quieren Bien Háganlo Hagámoslo Si quiere ver El partido Fútbol Hágalo Si quiere ver Si se hizo el tatuaje Si se pintó Hágalo Pero no deje de lado Las cosas importantes Porque si hay Siempre como una Atención En querer consumir Información Importante Y educativa Creo yo Que es más Este afán Por consumir Farandulería En este país Entonces Pues ojo con eso Hay que mantener Un equilibrio ¿Listo? El noveno Soy madre Si me acabó la clase El noveno Reforzar la autoculpabilidad Entonces ¿Cómo lo hacen Sentir a usted culpable? ¿Sí? ¿Por qué no hizo? ¿Por qué hizo? ¿Por qué votó? ¿Por qué no votó? Ojo con eso Y la décima Es conocer a los individuos Mejor de lo que ellos mismos Se conocen Entonces Básicamente A usted Google A usted y a mí Google Nos conoce más Que nosotros mismos Buscamos Y nos buscamos O sea Absolutamente Todo lo que hacemos Queda grabado Y si usted buscó No sé Por ejemplo A mí me pasó una vez Que yo estaba buscando Carpas para acampar Y al siguiente día Me apareció en Facebook La propaganda Para las botas Para acampar Para las chaquetas Para acampar ¿Cierto? Porque la información Toda esa codificación Que hacen Es importante Para ellos Porque así Usted compra más Entonces Ojo con eso Porque los medios De comunicación También están pensando En la productividad De Pues económica De las grandes empresas Entonces Pues no coma cuento Y usted sabe Que los mantienen Nos mantienen Vigilados A toda hora Entonces Nos conocen Nos conocen Saben que es lo que necesitamos Y gracias a eso Se aprovechan también De nosotros Y la información Que nos traen ¿Listo? Y bueno Les trae otros ejemplos Pero ya se me acabó La clase Obviamente no alcanzo Quería que los leyeran Ustedes Que son ejemplos Muy bacanos E históricos Pero bueno Ya se nos fue la clase Espero que al menos Estas diez Estrategias De manipulación Al menos Los hagan un poco Como reflexionar Sobre lo que estamos viendo Lo que estamos escuchando Y lo que estamos leyendo Todos los días Listo Hasta mañana Nos vemos mañana Por el mismo canal A la misma hora Chao Vale Muchas gracias Por tu ayuda Vale Lorín Hasta luego Muchas gracias chicos Por sus participaciones Para Stephanie Una persona que le estoy ayudando Voy a comentar Tu cosa Son Nicolás Vale Hasta luego Chicos Ellos Cuale Pueba